Ante el incremento de casos de COVID-19 en Chiapas, los colegios que integran la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado AC solicitaron este lunes al Gobierno del Estado reconsiderar el cambio de semaforización epidemiológica. Los profesionales de la salud revelaron que los reportes de diversos municipios, así como de sus homólogos, que laboran en las diversas instituciones tanto públicas como privadas, refieren un incremento en atención y hospitalización de pacientes en módulos COVID-19 en Tuxtla. Por lo anterior, los médicos sugieren el cambio a color naranja del semáforo de riesgo epidémico cuyas recomendaciones serían reducir aforo en establecimientos al 50%, reducción de movilidad comunitaria, reducción al 75% de actividades esenciales, reducción al 50% de actividades no esenciales. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Chiapas se opone al cierre de establecimientos pese al incremento de casos por COVID-19 durante la tercera ola de la pandemia, pues asegura sería trágico para la economía. Ahora, con el cambio de semáforo definitivamente no estamos de acuerdo. El semáforo verde significa que puede seguir abierto cualquier unidad económica. El semáforo verde significa que no va a haber desempleo adicional en el estado de Chiapas. Estamos todavía recuperando y este semestre, afortunadamente el INEGI dio una buena cifra, que estamos recuperando en Chiapas los empleos perdidos. Para concientizarnos definitivamente, como siempre les digo, no es necesario que veamos un amarillo, veamos un naranja o el radical que es rojo. Para concientizarnos una base es ver que nuestros vecinos, nuestras familias están siendo parte de esta cadena de contagios para que nosotros nos guardemos ese protocolo. Yo no digo no salir de la casa porque también es malo. Puede salir, pero guardando siempre el protocolo. Entonces, hacemos ese llamado a toda la ciudadanía a ser conscientes e invitar a todos los que no sean vacunados, pero por favor que acudan a los centros a vacunarse, que es la única solución que tenemos para esta problemática sanitaria y que se convirtió en problemática económica y problemática emocional. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.